Viaspug presenta Aprende con Viaspug Curso Topografía ¿Qué tal? Mi nombre es Fabrizio y continuando con la asesoría del examen parcial 2023-1 yo los voy a acompañar a resolver el problema 2 del examen parcial 2023 En este problema nos adjuntan 5 tablas en donde cada tabla describe las rutas 1, 2, 3, 4, 5 en las direcciones respectivas En el inciso A nos piden hallar el desnivel entre los extremos de cada ruta En el inciso B nos piden aplicar el método de mínimos cuadrados y considerar el peso de cada ruta para poder regular las ecuaciones y con ello poder hallar en el inciso C las cotas A y B En primer lugar empezando por la ruta número 1 para calcular el nivel 1 hay que entender entre qué extremos nos están pidiendo en este caso el BM1 hacia A Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que nos dice la lectura desde donde partimos en este caso el BM1 nos dice que es 3.543 entonces desde allí debemos ir a buscar el punto de liga más cercano en este caso es el punto número 2 que nos dice que debemos de bajar 1.125 para llegar a 2 y luego subir 3.855 para poder estar al nivel 2 en esa línea para llegar al punto A debemos disminuir 0.458 para llegar a y con ello obtenemos el desnivel número 1 y tiene sentido que salga positivo porque A se encuentra por encima de la cota de BM1 En la ruta número 2 la misma idea la lectura de BM2 nos indica que es 1.543 buscamos el punto de liga más cercano que en este caso es 6 disminuimos 2.815 para luego aumentar 1.155 seguimos en el nivel 4 y luego disminuimos 2.145 para luego aumentar 0.174 y finalmente para llegar a debemos disminuir 0.442 y con ello tenemos el desnivel 2 y tiene sentido porque A se encuentra por debajo de la cota BM2 Luego para la ruta 3 la misma idea la lectura no dice 1.543 en BM3 y nos buscamos el punto de liga más cercano que en este caso es 11 disminuimos 3.158 luego aumentamos 1.452 y en el nivel 7 disminuimos 4.351 para llegar a B y con ello tenemos el desnivel 3 que tiene sentido que salga negativo porque B se encuentra por debajo de la cota de BM3 La ruta número 4 empezamos 2.146 buscamos el punto de liga más cercano que en este caso es 11 disminuimos 1.358 luego aumentamos 2.381 y en esa línea disminuimos 0.801 para poder llegar a B y tiene sentido dejarlo positivo porque la cota de B es mayor a la cota de BM4 finalmente para la ruta número 5 la misma idea en A partimos de 3.943 buscamos el punto de liga más cercano que en este caso es 14 aumentamos o bueno disminuimos 1.283 para luego aumentar 3.845 y finalmente disminuir 2.528 para llegar a B con ello terminamos el inciso A en el inciso B nos piden aplicar el método de mínimos cuadrados para poder calcular las ecuaciones respectivas y luego hallar las cotas A y B entonces ¿qué hacemos? primero recopilamos la información que hemos obtenido en el inciso anterior que son los desniveles luego de los datos de la tabla nos daban las cotas BM en el caso BM1 BM2 BM3 BM4 luego en las tablas también nos indican las rutas en la ruta 1 de BM1 hacia A en la ruta 2 de BM2 hacia A en la 3 BM3 hacia B en la ruta 4 de BM4 a B y en la ruta 5 de A a B entonces para calcular las cotas A y B en función de las cotas de BM y sus residuos se plantea de la siguiente manera la ruta la cota A va a ser igual a la cota BM1 que en este caso es 100.123 más su desnivel que en este caso es 5.815 más un residuo B1 luego para la ruta 2 de la misma manera para allá la cota A es igual a la cota BM2 más el desnivel que en este caso es menos 2.53 más el residuo 2 para B para la cota B 1.14424 menos el desnivel más el residuo para la ruta 4 de manera análoga la cota B es igual a la cota BM3 más su desnivel más el residuo 3 y la ruta 5 es la cota B es igual a la cota A más su desnivel más un residuo 5 despejamos el residuo y obtenemos estas expresiones luego debemos recordar que para calcular las ecuaciones debemos tener y considerar los pesos los pesos se calculan de la siguiente manera uno sobre la distancia nivelada de la ruta respectiva 10 a 1 2 3 4 5 entre la división estándar al cuadrado todo ello son datos en las tablas se identificaban los datos de las regiones estándar en la 1 era 1.25 sigma en la 2 1.25 sigma y así y las distancias las obtenemos sumando sumando las distancias horizontales las distancias niveladas de cada ruta en la primera casa sumábamos todas desde BM1 hacia A y la suma nos daba 128 metros la distancia 2 también la distancia 3 también 400 y la distancia 5 nos da 75 metros con todos esos valores calculamos los pesos respectivos en función de 5 y esos serían los en PU P1 sería 1 sobre 200 sigma al cuadrado PM2 1 sobre 200 sigma al cuadrado P3 1 sobre 400 sigma al cuadrado y así luego debemos aplicar una sumatoria para poder calcular estas estas ecuaciones luego se igualan a 0 las derivadas parciales de estas es decir primero derivamos parcialmente con respecto a y luego derivamos parcialmente con respecto a B y finalmente los igualamos a 0 para luego obtener un sistema de ecuaciones en este caso podemos simplificar la expresión se van los sigmas cuadrados es por ello que todo me dan en función de sigma luego se van los ceros se pueden ir algunos 2 y operando obtenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2 que se encuentra a continuación y con ello tenemos el inciso B que eran justamente nos pedían eso allá las ecuaciones finalmente en el inciso C debemos ser las cotas A y B entonces si tenemos dos dos ecuaciones y dos incógnitas se puede resolver el sistema resolviendo el sistema con una suma simple podemos calcular cuánto vale A la cota A y la cota B que en este caso son 105.9 y 109.9 y bueno conmigo es hasta esta oportunidad muchas gracias a la cota B